¿Qué es el libro de Feminismo para Principiantes? ¿Cómo iniciarnos en el feminismo para los principiantes? Y sobre todo la importancia que ha tenido el feminismo, el movimiento del feminismo en el mundo contemporáneo y dónde han estado las mujeres durante todos estos cambios que ha habido a lo largo de la historia. Y bueno, pues cómo poder concienciarnos para que las mujeres también tengan diferentes posiciones que solamente en muchos sitios han estado destinados a hombres como puedan ser, por ejemplo, altos directivos en empresas importantes o en empresas no tan importantes, también en pequeñas empresas. Y bueno, más o menos eso es lo que nos quiere hoy Nuria que aprendamos y que empecemos un poco a reivindicar el papel de la mujer una vez más en el mundo de la sociedad, en este mundo tan cambiante y que las mujeres evidentemente, con la ayuda de los hombres, pero las mujeres ahí tienen que estar las primeras en liderar este cambio que tiene que producirse en nuestra sociedad. Bueno, Feminismo para principiantes es un libro que recoge, tiene como dos partes, la primera parte recoge la historia del feminismo, las tres olas y ya la introducción a la cuarta, que estamos pensando si ya estamos en una cuarta ola. Son tres siglos de hacer y deshacer el mundo, son tres siglos de ideas revolucionarias, de ideas que han ido cambiando nuestras sociedades, en definitiva es una historia épica y sobre todo es importante porque el feminismo ha mejorado todas las sociedades en las que se ha implantado, todas las sociedades en las que se han desarrollado las ideas feministas, son sociedades más igualitarias, más ricas, incluso económicamente son sociedades más justas, mejores. Y luego la segunda parte del libro lo que plantea son los temas donde más hincapié ha hecho el feminismo y ha ido trabajando, desde por supuesto los derechos sexuales y reproductivos, el cuerpo de las mujeres, pero también la cultura, qué pasa con ese lenguaje sexista, que no hay manera de erradicar, la economía es uno de los pilares donde más se ha trabajado desde el feminismo, o ámbitos como las nuevas masculinidades, solo avanzamos las mujeres o los hombres tienen que empezar a replantearse su educación, sus costumbres, sus tradiciones, realmente si estamos codo a codo para construir un mundo mucho mejor. Para Paqui Castellanos, compañera, Paqui Madrid Castellanos, que me echiva el apellido primero. En el libro y para la presentación de Luria, como bien sabéis, ha dado un rol en el medio de comunicación este fin de semana y ayer se encontró el cadáver de Laura de Suplencia como maestra en un colegio y ayer encontraron el cadáver y yo creo que justo que hablamos en un minuto de silencio. Ha trabajado a fondo la realidad de los campos de refugiados de la población bosnia en Croacia, de los refugiados afganos en Pakistán, de la población palestina en Jordania o la vida de los campamentos saharauas. Fue la primera directora de gabinete del ministerio.